Una severa tormenta solar azotó a la Tierra con una descarga geomagnética sorprendentemente poderosa, con el potencial de afectar los tendidos eléctricos y sistemas de geolocalización GPS. Dos explosiones de plasma magnético salieron del Sol el domingo y llegaron a nuestro planeta unas 15 horas antes y mucho más fuertes de lo previsto según lo señaló el Centro de Predicción de Clima Espacial en Boulder, Colorado. Se trata de la tormenta solar más poderosa que golpea a la Tierra desde finales de 2013. La tormenta tiene el potencial de afectar el tendido eléctrico, pero solo temporalmente. También los sistemas de geolocalización GPS, lo que podría ocasionar que mapas y localizadores no sean tan precisos como es usual. Los meteorólogos espaciales calculaban que la tormenta llegaría el martes en la noche o el miércoles temprano, pero en lugar de eso llegó el martes en la mañana. Además, preveían que sería categoría 1.